Hola, hola, consecuentes seguidores. Bienvenidos a Cat Moda TV, tu canal para aprender y emprender. Te saluda César Torrealba y en este video te traigo el cómo confeccionar el short para dama de Blue Jeans. Al final del video te dejo la primera parte de este proyecto donde encontrarás cómo hacer el molde y cómo cortar la pieza. Y bien, pasamos a la confección de la pieza donde tengo la parte del trasero que uní con remalle en la parte del tiro. También tengo el delantero al que le pasé overlock, solamente overlock en la parte del tiro por separadas las piezas. Tengo la portañuela que también le pasé overlock y el taco. Para esto voy a usar un cierre para Blue Jeans y comenzaré entonces a trabajar la pieza. Aseguro la puntada del tiro pasando una costura en la parte que corresponde a el tiro y hago de una vez pespunte delgado a la orilla estirando la parte del tiro con la intención de cuando se use no rompa el tiro. Y al mismo tiempo paso una segunda costura paralela a el ancho del pie para simular doble aguja industrial. Estoy trabajando la máquina con puntada 2.5. En la parte superior de la cintura haré la pinza que corresponde a el entalle de la pieza trasera. Y este short no lleva bolsillos, solo lleva pinzas en la parte trasera. Terminadas las pinzas, ya queda preparado la parte del trasero del short, esperando para luego unir por los costados. Ya tengo la parte del trasero terminada, ahora voy a pasar a montar bolsillos en el delantero que allí se lleva un bolsillo diagonal el cual coseré a un margen de costura del ancho del pie o 5 milímetros. Paso una costura de pespunte de cargo sobre el bolsillo para que me ayude a dominar la tela de la pieza y ahora paso un pespunte visible para fijar las piezas a la orilla del bolsillo. Y a su vez paso otro pespunte al ancho del pie para simular una doble aguja industrial. Ahora cierro la bolsa por la parte interna y a 5 milímetros de costura atrapó al principio y al final. Volteo y paso un pespunte al ancho del pie o 5 milímetros de manera que sujete esa costura y permita más resistencia a la bolsa. Atraco igual al principio y al final. Ahora voy a fijar en el costado el bolsillo y también voy a fijar en la parte superior. Acomodo la tela que quede bien centrado y paso la costura. De esta forma trabajo con tranquilidad y seguridad de que la pieza está bien. Aquí está medio levantado, pero cuando se monte la plancha el termina de caer. Eso es por el proceso de trabajo. De la misma manera voy a hacer el otro bolsillo que es este que está acá. Ya ustedes vieron como hago este primer proceso. Ustedes hacen el segundo. Ahora voy a pasar a trabajar la parte de pasantes o trabillas. Doblo y doblo para envolver y pasar un pespunte a la orilla de la cinta doblada. Y luego paso otro pespunte a el otro extremo de la cinta de pasantes o trabillas. Y esto lo divido en cinco partes para sacar entonces los que necesito. Voy a utilizar el delantero donde voy a montar la portañuela. Paso una costura fijando la portañuela en la orilla del tiro delantero y coso a cinco milímetros. Llego hasta allí y me devuelvo con un pespunte de cargo sobre la portañuela. Y de esta manera ya tengo montada la portañuela. Ahora monto la otra parte del delantero para saber hasta dónde voy a coser el cierre. Y esa medida me la va a dar la portañuela. Dejo un centímetro donde termina la portañuela y corto un piquetito de cinco milímetros para luego montar el cierre en la otra parte del tiro delantero. Doblo allí la pestaña y atraco para luego coser por toda la orilla del cierre de esta forma. Sin estirar la tela solo dejar que la máquina pase la costura mientras ustedes guían el camino donde va a pasar. Voy cortando hilos para trabajar de manera limpia y ahora voy a montar la parte del cierre sobre la parte de la portañuela. Que quede a la misma altura, al mismo nivel. Y paso una costura pegada al cierre. Tomo el final del tiro. Aseguro que en la curva del tiro las telas estén iguales. Llego hasta acá. Levanto y paso para continuar con la costura del lado del tiro de esta manera. Atraco al final. Ahora, debo hacer el dibujo que corresponde a la portañuela por la parte de afuera. Mira que así quedó. Y voy a montar entonces la aguja allí. Voy a coser aproximadamente a dos y medio. Tocando donde termina el cierre termina acá. En esta parte termina el cierre. Entonces ya sé que un centímetro más abajo debe terminar la curva. Cuando llego un centímetro antes de la marca, hago la curva de esta forma para dibujar la figura del cierre en el pantalón. Y paso un pespunte al borde de la costura. Y me devuelvo con un pespunte a 5 milímetros o al ancho del pie. Para dibujar como si fuese máquina doble aguja industrial. Esa es la idea. Y de esta manera queda montado el cierre de este short para dama. Así, ¿ves? Queda fijado por fuera y por dentro queda así de limpio. Ahora tomo el taco y lo voy a montar donde termina el cierre. Hacia arriba pasando una costura que fije la parte del cierre con el taco. Atraco al final y para que no quede suelta esa parte inferior del taco. Entonces paso una costura aquí en la curva que sostenga el taco en el cierre de esta manera. De esta forma ya queda fijo allí. Ahora, bajo un poco el cierre y voy a nivelar esta parte que sobresale que no es necesaria. Corto allí y me queda la pieza del delantero terminada. Ahora, monto la parte del trasero y voy a coser por costados y entre piernas a un centímetro de costura. Atracando al principio aquí donde está el nivel del bolsillo y al final de la pieza también. Paso, paso, costura allí en el costado de la misma manera. Hago al otro costado atracando al principio donde está la abertura del bolsillo y al final de la pieza. De la misma forma voy a pasar costura de seguridad en el entrepierna del short. Atraco al principio, organizo hasta el entrepierna, atraco o remato en el entrepierna y paso al otro extremo rematando o atracando al final de la pieza. Y acá, ya tengo la pieza, solo me falta pasar overlock en costados y entrepiernas. Ya pasé overlock en la parte del costado y entrepiernas, ahora voy a pasar pespunte en el costado sobre el trasero y al ancho del pie o 5 milímetros para fijar esa vista de costura que queda en el costado. Ahora voy a doblar para hacer el ruedo o la basta de esta manera. Doblo 3 centímetros y vuelvo a doblar para luego pasar un pespunte a un centímetro y eso me va a permitir dejar una vista que decora el short en la parte de la basta o el ruedo. Y de esta manera volteo entonces y así me queda el ruedo. O la basta de este short, solo planchar y ya allí cae perfecto, mira, y queda bonito de esta manera. Ahora voy a colocar los pasantes, corté 5 pasantes o trabillas de 8 centímetros de largo y coloco en el centro donde va marcado el filo del pantalón, 2 centímetros después de la costura del costado y en el centro de la costura del tiro del trasero. Ya acá solo me queda montar pretina, pespuntearla y será pieza terminada. Voy a montar entonces la pretina de adentro hacia afuera y a un centímetro de costura. Paso donde está el cierre con cuidado para que no me rompa la aguja, estiro un poquito y luego estiro como la tela es stretch, estiro más o menos un centímetro y luego toda la tela. Para dar esa flexibilidad que necesita la pieza ya que es stretch, fíjate, estiro un centímetro, tomo las dos piezas y estiro ambas. Terminado este proceso me toca hacer la punta, que son los extremos de la pretina y pasar pespunte para fijar los pasantes. Recuerda que esto es Cat Moda TV, tu canal para aprender y emprender. Así que suscríbete, comparte, que es el centro de aprendizaje técnico en confección, Cat Moda TV. Ya hice las puntas, ahora volteo sacando bien los ángulos y comienzo a pespuntear la pretina para que de esta forma quede muy limpia la pieza. Doblando un centímetro y voy pespunteando, estirando la pieza para que no pierda el estrés o estiramiento de la misma. Recuerda, si tienes alguna duda y quieres que te ayude, contáctame por Instagram, arroba Cat Moda TV. Y por allí nos estamos comunicando. Pronto estará a la disposición también el blog Cat Moda TV, donde tendrás la parte teórica de todos los procesos de confección. Recuerda, que he ido grabando aquí en el canal de YouTube. Ya voy pasando el borde de la pretina haciendo el pespunte para terminar la pieza. Y comienzo ahora a fijar el pasante a 5 milímetros de la pretina y luego en la orilla, en el borde de la pretina. De esta forma, paso los 5 pasantes o trabillas para asegurarlos bien que no se suelten. Después de esto, solo me queda hacer ojal y botón. Y ¡tadán! Así queda la pieza. Gracias por acompañarme y contigo será hasta otra oportunidad.